¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte 2 de Biomes Parkour, acá en Minecraft, donde nos quedamos la última vez, y bueno, acá subimos el mapa, antes buscamos el checkpoint, nos fuimos para acá, y bueno, ¿qué es este cartel que queda acá? Ok, para irse, vamos directamente para acá. Ok, a ver, comenzamos acá Parkour, upa, empezamos mal, ok, vamos a hacer una cosita, un chacón, a cambiarlo así, voy a hacer, ahí está. ¡No me caigo! Ok, a ver, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Vamos a jugar en el modo creativo y listo, porque... Y nos vamos a estar todo el día, acá como la última vez, por ahí creo que 55 minutos me decía, y bueno, la capturadora, y bueno, acá. No, 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 si les gustó la nueva intro, dale like al video, recuerda también suscribirte, que la nueva intro también hice la intro nueva, como dije recién. Bueno, espero que les gustó la nueva intro que les hice casi recién, y bueno. Opa. Por suerte, hizo una intro, porque en la otra no me gustaba ninguna de las otras intros, así que... Opa. . Por acá. Y, ok, llegamos a la escalera, A la escalera esta, a ver, vamos a ponerla lejos allá. Leachemos la escalerita, y vamos... ahhh... al parecer tengo que ir hacia abajo aaaayy uuuh aaaayy 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 la verdad que le hizo demasiado profundo el mapa puede ser como me caí me puse a ir alto cartel que dice ah que se va a cur no sabía wow como es eso wow como es esto wow como es eso ok no entendí nada así que puedo seguir acelerando puede ser ok ha llegado el final espero que os haya gustado y bueno activa para una granada sorpresa vamos a mezclarla oh que bueno no vi nada no está ahí va a ser ah vueltas quítas quítas ¿cuál era eso? que digamos pero no es lejana para que lo veIS lo mejor puede ser Oh, como que fue uno, como un Creeper, puede ser, vamos a romper esta suerca, a ver, que onda, vamos a ver más de cerca ¿Cómo hizo su cuente con soldador? ¿Puede ser? ¿Cómo hizo ver? Oh, la verdad, muy bueno el mapa ¿Puede ser acá? ¿Qué es eso que está allá? Ok, no lo sé Ah, sí, 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 con coso eso, sí, sí, sí Tengo curiosidad que es lo que está ahí What the fuck Ah, un día nos tiramos la otra vez Uh, podemos viajar en carrito también Nunca me salió en mi viajar en carrito Y bueno, entonces, como ven, hasta acá puede ser que haya llegado el mapa Espero que les haya gustado, puede ser que no sea el final correcto Porque, fueron de verdad, tengo que haber sido dos partes Pero solo las deline 3 por un tiempo Así que bueno, espero que les haya gustado este mapa de Vimes Parkour Y gracias por ver el video, recuerda darle like, acá abajo, arriba digo Salirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Google, YouTube, suscríbete a Firefly Games en YouTube Y like por la nueva intro Gracias por ver el video y nos veremos en el siguiente mapa Adiós, muchas gracias por ver este video Adiós, muchas gracias por ver el video